METENSE EN VIDAS PRIVADAS Los cabalas del Cedritos, famosos por su dinero Se burlaban de Belén, porque era pobre y sincero Eso trajo consecuencia, hoy con el tiempo lo vieron El tiempo siguió su curso, los cabalas se burlaban Al llegar a Culiacán, un día Belén lo esperaban Armados con metralletas, eran cuatro lo que estaban Se soltó la balacera, las metralletas tronaban Y Belén con una super, el fuego les contestaba Rodaba como el moreño, los palazos se quitaban Fue Jorge y sus pistoleros, los que a Belén le salieron En aquel enfrentamiento a Jorge Valió Primero lo dejó en silla de ruedas, como pago a lo que hicieron Alejandro lo agarró al llegar a Culiacán Y dicen que hasta se encaba y comenzó a suplicar Pero un M16 había empezado a tronar Cuando quieran más me avisan, le dice Belén García Donde quiera y donde gusten, si en la noche o si en el día Y Dios lo sabe muy bien, que yo pelear no quería Gracias por ver el video